Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. 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 Y cuando yo digo de repente ¡Viva la Beneméritas Escuela Primaria de Melegildo Galeana! ¡Viva! 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 Recibamos a continuación al presidente municipal de la heroica e histórica ciudad de Puebla, Morelos, el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, para que nos dirija un mensaje en esta mañana. Bienvenido, arquitecto. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana en la emblemática Escuela Hermedegildo Galeano y acompañar también a un distinguido morelense, al contador Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Gobernación. El primero de julio del 2015, por decreto del Congreso del Estado, se declaró como benemérita a la Escuela Hermedegildo Galeano. El 28 de febrero del 2020, las autoridades educativas autorizaron incorporarle el título de benemérita. De tal suerte, que a partir de esa fecha, la escuela es reconocida con el título de benemérita. Por diferentes causas, no se efectuó la ceremonia de reconocimiento hasta este día. En mi carácter de presidente municipal de la heroica e histórica Cuautla, felicito a toda la comunidad escolar por este merecido reconocimiento y este honroso título. Desde el año de 1905, esta escuela ha dado a la sociedad de Cuautla y de la región oriente del Estado un sinnúmero de generaciones que hoy en día son distinguidos profesionistas como médicos, abogados, ingenieros, contadores, arquitectos y en general hombres y mujeres de bien y mejores ciudadanos. La benemérita Escuela Hermedegildo Galeana lleva el nombre de uno de los héroes más importantes de la independencia y que aquí en Cuautla escenificó una de las gestas heroicas de la historia, el sitio de Cuautla de 1812. Este título que se le otorga a esta escuela no es casual, es el resultado del esfuerzo, de la dedicación y entrega de muchas y muchos profesores que han entregado su vida a favor de la niñez cuautlense. Por sus manos han pasado cientos de niñas y niños para moldear su espíritu, su carácter y dar las enseñanzas para abrir los ojos al mundo. Maestras y maestros, felicidades por este logro. Reciban a nombre del pueblo de Cuautla nuestro reconocimiento y admiración. Esta escuela es ejemplo para las nuevas generaciones y los valores éticos y morales que aquí se enseñan son fundamentales para construir el tejido social que hoy en día tanto se requiere. Felicidades y que sigan los logros, bien merecidos para el bien de Cuautla. Muchísimas gracias. Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuautla y Autepec e Izúcar de Matamodos También en Facebook y en Servimotos.com.mx